Hola chicos, bienvenidos a mi canal, otra vez transmitiendo desde la cuarentena, vamos a seguir con revisiones biográficas de artistas colombianos y en este caso vamos a hablar acerca de la pintora y grabadora Lucy Tejado. Es un artista que nace en Pereira el 9 de octubre de 1920, proviene de una familia de otros artistas, su mamá pintaba y su hermano también, precisamente podemos hablar sobre Hernando. Desde los 16 años se trasladó a Cali junto con toda su familia, estudió el bachillerato en el Liceo Belalcázar, hizo parte de las tres primeras mujeres bachilleres de todo el Valle del Cauca. En 1943, tras la muerte de su mamá, Lucy se trasladó a Bogotá a estudiar en la Universidad Javeriana Arte y Decoración. Por desacuerdos con el programa, jamás llegó a presentar su trabajo de grado. Resulta que, en principio, hoy en día es muy diferente, Artes y Decoración en la Javeriana era un programa más cercano a las manualidades, dirigido a mujeres de alta sociedad que pudieran pagar la formación universitaria y respondía al objetivo de ubicar a las señoritas socialmente que conocieran a su futuro marido o esposo dentro del campus. También recibiendo un tipo de educación de alto nivel, de tipo universitario. Aunque la formación, en ese momento, de hombres y mujeres, estaba separada por diferentes edificios. Hoy en día, si quieren conocer a su marido, van al club. Después pasó a la Escuela de Bellas Artes de Bogotá, Alejandro Oregón, quien a mediados del 45 trabajaba allí, fue quien la invitó a matricularse. Y, de hecho, Lucy Tejada fue la única mujer en la escuela en ese entonces. Allí también conoció al pintor Antonio Valencia, que más tarde se convirtió en su esposo. Adicionalmente, Lucy, junto con Emilia Pardo, eran las únicas mujeres que asistían a reuniones en cafés, donde se encontraban miembros de la alta sociedad, junto con intelectuales, artistas y poetas del momento. Complementó su formación en la Academia San Fernando y en la Escuela de Artes Gráficas de Madrid, en España. Después de un viaje a la Guajira, en 1947, hace su primera exposición, retratando costumbres de los indígenas guayo. En 1953, su esposo se gana una beca para ir a estudiar pintura en España, y entonces en ese año viaja en Europa y permanecen allí hasta 1956. Pasó por Madrid, París, Bucarest, y después de ese viaje, su paleta de colores cambia completamente. Usa colores con transparencia y geometriza mucho más sus figuras. En 1957, con ese estilo, se ganó un premio compartido con Enrique Grau del Salón Nacional de Artistas, con una imagen que se llama Mujeres sin Hacer Nada, que hoy en día está en el Museo Nacional, aunque todos los museos están cerrados. La obra reconocida de Lucy Tejada en museos muchas veces solo contiene obras de entre los años 40 y 60, con piezas que encajan dentro de los ideales estéticos con los que se construye el concepto de arte moderna en Colombia, es decir, las pinturas geométricas y o expresionistas de influencia picasiana. En años posteriores, aunque Lucy sigue trabajando, no va a ser tan fácil encontrarla, ya que su pintura cambia de estética y ya no entra dentro de los parámetros construidos para nuestra historia del arte. Sus pinturas, en ese momento, son tildadas de ser de menor calidad. De hecho, desde 1967, ella cambia buscando nuevos materiales, empieza a usar cebollas, arenas, estropajos y diferentes elementos que le permiten experimentar. En 1970 hace dibujos de niños tristes y atrapados y en los años 80 hace obras que aluden a avances tecnológicos, representando o retratando diferentes máquinas. Y en los años 90 hace ilustraciones fantásticas. Tejada sigue pintando hasta el 2001, que es hasta que su edad se lo permite. En el 2005, con una donación de 163 obras, se inaugura el Centro Cultural Lucy Tejada en la ciudad de Pereira, su ciudad natal, y en el 2008 el Ministerio de Cultura le entrega el Premio a Vida y Obra del Artista. Ella fallece a los 91 años, el 2 de noviembre de 2011. Para esta semana, en los ejercicios plásticos, entonces lo que hice fue dos dibujos, reinterpretando obras del artista, uno con una pintura, que es una mujer con árboles en la parte de atrás, y otra que es un autorretrato en pintura que ella hace. Yo hago los dos dibujos en colores y espero que les gusten. Acuérdense, dejen comentarios, suscríbanse, pónganle manito arriba y sigan viendo todos los videos. Muchísimas gracias por verme, nos vemos en otra ocasión.